La Estruta Olímpica Estéreo Quise ser pianista clásico, fue casi imposible por lo mismo que te estoy contando porque tener una familia que no... era una familia de bajos recursos, de estratos no muy altos, de estratos bajos tener un piano también era una dificultad todos creen que es Rubén Blades, esa es la voz de Richie Cepeda, mi hermano fíjate que si yo te la canto se va a parecer un poquito a los dos, a Richie Cepeda El hijo de Madame Inés, nacerá con el doctor Aquino cuando el amor se daño mejor cambiarlo en vez de repararlo es una composición que yo al principio escribí para Sergio y termino dándose la rica arena y creo que hemos logrado uno de los éxitos internacionales que más se ha grabado en versiones, o sea porque se grabó merengue, bachata, balada, salsa Tengo en el libro de la historia de la República Dominicana el placer de haber sido el primer artista dominicano nominado no solamente en el género del merengue sino en todos los géneros a los premios grandes después de una fotografía entonces me probé como cantante y afortunadamente eso funcionó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!